Buenas noches. ¡Holi! Todavía no tenemos escenografía, estamos en un set pre... ¡Torres! ¡Buenas noches! Un placer estar con ustedes. ¿Qué pasa? Eduardo Videgaray. Ramón San Cristóbal. No. La más bonita. Pero bueno, vengan los espectáculos. Gracias, gracias a por mí. Y vamos a la información de los espectáculos. Miren, ya sabíamos que los mexicanos somos la mamada. Pero una vez más, un mexicano nos llena de orgullo. Y es que Guillermo del Toro ganó el Globo de Oro a la mejor película animada con su película, Pingocho. Sientes escuchar su conmovedad. ¡Eso, Guillermo! Solo unos poquitos. Algunos, algunos por aquí también. Hablando por unas mismas. Esto no es café. Salud. Yo pensé que Pinocho... ¡Ah, no! No, ese era el mole, el mole. Eso, eso. Sí, que está hecho de muchos chiles. Perdón, perdón, Pinocho. Lo siento. ¿Qué daba miedo? Bueno, no estamos... ¡Qué horror de papa! ¡Qué horror! Trae mazapán. Como pueden ver, Salma trae el mazapán de fuera. Sí, sí, sí. Así se llama. Así se llama el dulce. Ya, ya, ya. Por eso. Así debe de ser. Así debe de ser. Perdónenos. Bien. Sí, pero luego se puso... No es el dicho. No, 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 no. Algo así. De hecho... Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. ¿Qué haces, mamadas, niñas? Y la única que puede hacer mamadas... Exacto. Es temeraria, ma... ¡Déjate en paz, ya! No, es que... Así la hago yo cuando se enoja Sofía. ¡Órale, órale! Así, así lo dijo. Sí, Maricela. Estamos bienvenida aquí mismito. Gracias. ¡Gracias!